El pronóstico del tiempo para este jueves, según el Servicio Meteorológico Nacional, son las temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Chihuahua, y de 35 a 40 grados Celsius en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así mismo se prevé evento de mar de fondo que originará oleaje elevado en las costas de Chiapas hasta Jalisco. Las condiciones meteorológicas mencionadas serán originadas por la extensa zona de inestabilidad que ubicará a sus centros sobre Tamaulipas y San Luis Potosí y cruzará el país con desplazamiento rápido hacia el suroeste y la onda tropical número 6 que recorrerá el sur del centro del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional dice que continuarán las tormentas intensas en San Luis Potosí, Guanajuato, Oaxaca y tormentas muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguas Calientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Chiapas. Se pronostican tormentas fuertes en Coahuila, Durango, Nayarit, Colima, Guerrero, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Corelos, Tlaxcala y Tabasco. Lluves con intervalos de chubascos en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Campeche y Quintana Roo. Lluves aisladas en Yucatán. Las precipitaciones pueden ser una actividad eléctrica y granosa. Lluves aisladas en Yucatán.